La Semana Nacional de la Transferencia de Conocimiento es para organizaciones sociales, para campesinos y hablamos con Magaly Trujillo, promotora de Campesina, para que nos hablara de ese encuentro que va a ser virtual pero que sirve que las personas se conecten para allí, uno, tener y hablar del campesinado, de la Amazonía, de la implementación del Acuerdo de Paz, pero también ser certificados por el SENA. Buenos días, INVC, para invitarlos esta semana es la Semana Nacional de Transferencia de Conocimiento realizada por el SENA. Esta semana se han realizado unas conferencias durante los días lunes, martes y miércoles desde Putumayo para todo el país. La idea es invitar a nuestros campesinos, organizaciones sociales y población en general a que se hagan partícipes a estas conferencias. Dentro de las jornadas como tal de conferencias, tenemos el link como tal de inscripción y tenemos el link de asistencia. Es importante que las personas que participen de estas conferencias se inscriban y diligencien el link ya que estas conferencias van a ser certificadas por el SENA. Y también se han ido dando algunos premios a los participantes al final de la jornada de conferencia. Temas a tratar. Cómo afrontar lo inesperado por Charlin M. La implementación del Acuerdo de Paz y la Estrategia Campesena a cargo del doctor Ricardo Villamarín. Andrés Hualfa, con Transformación Digital y el Futuro en Construcción. Y del campo de la Globalización de Oportunidades y Desafíos de la Reconversión Agrícola en Colombia. Y el último día, el día viernes a las horas de la tarde, tenemos Descentralización y Ordenamiento Territorial con Campesinos a cargo del doctor Vladimir Rodríguez. Y el Día de Herazgo y Empoderamiento para la Transformación por la doctora Robbio Díaz Acosta. Así entonces invitamos a todos los campesinos, a nuestros campesinos, a las organizaciones sociales y en población en general para que una vez también participen y además sean capacitados y certificados por el fin. Pues muchas gracias por ser Marandu y espero que les vaya muy bien en la jornada. Muchas gracias. La importancia de ese conocimiento del trabajo campesino, de hablar del Acuerdo de Paz y sobre todo esas estrategias que tiene Campesena es ayudar a fortalecer precisamente estas organizaciones, estas personas que están trabajando del nivel social y que ayuda a fortalecer ese campo y esa Amazonía. Muy bien, ocho.